Cuando el año pasado en estos mismos jardines presentábamos al gobierno que íbamos a conformar, creo que nadie se imaginaba lo que nos iba a pasar este año, a lo que nos íbamos a tener que enfrentar. También es cierto, y creo que no engaña a nadie, que había cierta suspicacia por la fórmula que se presentaba y que era normal que generara dudas una propuesta novedosa respecto a un gobierno que no se había visto en otras comunidades autónomas y que no se había visto antes. Sin embargo, creo que después de este año de gobierno hemos sido capaces de despejar las dudas. Creo sinceramente que la ciudadanía aragonesa ha podido ver cómo hemos priorizado el interés general y la vocación de llegar a acuerdos por encima de todo lo demás, incluso en los momentos más difíciles. Que hemos sido capaces de generar certezas, de crear un gobierno que ha estado al frente y que ha dado la cara. En momentos difíciles hemos sabido dar la cara, liderar el diálogo y además hacer una cosa que creo que es fundamental y muy importante y ha sido que no hemos eludido en ningún momento las diferencias, ni hemos querido engañar a nadie y ocultarlas. Hemos sido capaces de mostrar el diálogo, de saber llegar a acuerdos y de explicitar y mantener cada uno de nosotros nuestra identidad intacta dentro de esta formación. Hemos demostrado además algo que creo que algunas nos creíamos desde hace tiempo y es que la estabilidad de un gobierno no la da necesariamente ni el monocolor ni estar de acuerdo en todo. Que la estabilidad de un gobierno la da la capacidad y la altura de mira de sus representantes cuando saben leer el momento político en el que están y cuando están dispuestos a dejarse pelos en la gatera en pos de favorecer a la mayoría social y a la gente corriente de nuestra tierra. Y creo que ahí lo hemos demostrado, que hemos estado a la altura a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de poner y anteponer las necesidades de la gente y a la hora de creernos de verdad que no se podía dejar a nadie atrás. Este año además nos ha tocado poner a prueba la fortaleza de nuestra comunidad autónoma y del gobierno casi sin habernos dado tiempo a echar a andar como cuatripartito. Ya se ha nombrado aquí en la aprobación del presupuesto en tiempo y forma que nos auguraba a todos un 2020 próspero en materia de políticas sociales, en materia de feminismo, en materia de políticas verdes, en materia de investigación. Un presupuesto del que creo que todas y todos nos sentíamos orgullosos. Sin embargo parece que el 2020 demandaba otra cosa de las fuerzas políticas que hoy estamos aquí. Y sin embargo hemos sido capaces a la vez que hemos dado la cara en esta situación tan compleja de la pandemia de no abandonar esas propuestas que impregnaron el presupuesto, de no abandonar todos esos propósitos y de intentar seguir llevándolos a cabo aunque gran parte de nuestro esfuerzo en las últimas semanas y meses lo ha consumido tener que estar al frente de esta pandemia. Seguimos defendiendo, aunque después de estos meses todavía creo que con más ahínco y ya se ha dicho aquí que el futuro por Aragón pasa por un Aragón verde, por un Aragón social y por un Aragón digital. Ese New Green Deal que nos propone Europa aquí ya creemos en él y ya lo pactamos hace un año. Y creo además que repasando como hemos hecho estos días y como ha dicho el vicepresidente ese acuerdo de gobierno, ese pacto de gobierno fuimos capaces de sembrar las semillas por las que posiblemente salga adelante la recuperación de nuestra comunidad. Esas propuestas sociales, esas propuestas verdes y digitales. Y además en los momentos difíciles creo que hemos sido capaces de demostrar que nos creemos aquello que pusimos tanto en el acuerdo del pacto de gobierno como en esos presupuestos, que nos creemos el respaldo y el reconocimiento a nuestros servicios públicos. Y ahí creo que si hay algo que ha demostrado estos últimos meses la pandemia es que hemos tenido unos servicios públicos que han sabido estar a la altura y unos trabajadores y trabajadoras que probablemente sean lo mejor de nuestra tierra y que han sabido demostrarlo. Nos ha tocado y nos tocará seguir afianzándolos porque sabemos que la mejor manera de proteger a nuestra gente es teniendo unos servicios públicos estables, afianzados y fuertes. Hemos comprobado además como necesitábamos políticas verdes y lo hemos hecho poniendo en marcha esa estrategia de cambio climático, alineando todas nuestras propuestas con los cubos que hay por aquí, que son los ODS y también creyéndonos que había una salida para esa economía verde con la economía circular o la bioeconomía. Sabemos que nuestra tierra tiene potencialidades que alineadas con la investigación nos podrán dar una salida de esta crisis. Y por último, esa pata de digitalización que hablábamos también. Cuando entramos en el gobierno nos creíamos que la digitalización iba a ser la realidad para el siglo que viene. Lo que no sabíamos es que nos iba a tocar ponerla en marcha en dos meses. Y en esas estamos. Hemos sido capaces de reconocer que el derecho a estar conectados es un derecho universal y que como administración tenemos la obligación de prestarlo con calidad y en todo el territorio. Y además hemos comprobado, y esto no me lo quería olvidar porque algunas lo hemos defendido con ahínco, y es que hemos comprobado en estos meses y en este año de gobierno que las vidas ni se cuidan ni se sostienen solas. Y la realidad no lo ha puesto encima de la mesa y ahí hemos tenido la responsabilidad como gobierno el reto de saber poner la vida, el cuidado de las vidas y la sostenibilidad de las vidas en el centro de nuestras políticas. En definitiva, y termino ya, no ha sido un año de gobierno sencillo. Y para los que gobernábamos por primera vez, pues no era el año que uno hubiera imaginado como primer año de gobierno. A nadie le dan un manual de instrucciones para gobernar y menos para gobernar una pandemia inaudita como la que hemos vivido. Seguramente habremos cometido errores y seguramente no habremos sido capaces de paliar todo el dolor que ha generado la pandemia. Pero de lo que sí que estoy segura es que en cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno ha puesto en el centro la vida de la gente. No dejar a nadie atrás. Creernos que a través del diálogo éramos capaces de ser más fuertes, demostrando estabilidad, llegando a acuerdos y sobre todo creyendo de verdad que de esta o salíamos todos y todas los aragoneses juntas o no merecería la pena.